Buenos días, hoy os quiero presentar a Hunter. No es frecuente ver a los hurones de las peluquerías, pero si se diera el caso, os voy a explicar cómo se realizaría una peluquería de otro lado. Si no, para la gente que las mantenga como mascota, os explico también un poco sobre el eljir. Los hurones, no es conveniente bañarlos mucho, como mucho, cada dos meses, o digamos así. Tienen una brasa especial, del pelo, que es lo que les da el característico logo. Que no es conveniente, o sea, cuanto más nos lavemos, más olor van a tener. Por tanto, no es conveniente abusar del baño. Cuando realicemos el baño, siempre con un champú, o bien de urol, o es su defecto de gato. Es el que mejor protege tanto la piel del urol como el pelo. En este caso, es un urol de anguarrón, en el pelo un poco más largo del urol. Muy importante, al ser animales que viven en Matrilea, se les debe de cortar las uñas y cautividad, pues cada poco. Una revisión cada 15 días, cada 3 semanas, es muy conveniente. Para cortar las uñas al urol, utilizaremos un corta uñas de gato. Esa es más indicado en este caso. Y las uñas son idénticas a las del gato, porque se ve muy bien por donde debemos cortar y por donde debemos, siempre librando el nervio, que es la zona rosita de la pata. Otra cosa importante en el urol son revisar tanto boca como orejas. En el caso de las orejas, es frecuente que puedan tener ágamos también, como los perros. En este caso, utilizaríamos un limpiador óptico y con un bastoncito, pues irían limpiando el exterior de la oreja, siempre. Siempre. Nunca vamos a meter el bastoncito dentro de la oreja. Y sin más, lo que digo, baños cada dos meses y revisión, pues cada 15 días, en general, de todo, pelo, del aspecto. Pueden coger pulgas, si lo sacamos al exterior o demás, y esto se puede solucionar con una pipeta especial para su tamaño y su peso. Esto se debe consultar siempre en el veterinario. Gracias.